Hola que tal amigos de su canal Roland Ruhl, el día de hoy me encuentro ubicado aquí en el jardín principal de San Miguel de Allende, Guanajuato y estoy enfrente de la casa de uno de los caudillos más importantes de la guerra de independencia estoy hablando de Don Ignacio de Allende y Onzaga esta casa fue construida por el padre de este mismo, Don Domingo Narciso de Allende y un año después fue dada como regalo de bodas a su esposa María Josefa de Onzaga en esta casa seguramente vivió Ignacio Allende al lado de sus hermanos Domingo, José de Allende, José María de Allende y Manuela de Allende esas tres personas eran hermanos de Ignacio Allende posteriormente viviría aquí Ignacio Allende al lado de sus hijos Indalesio Allende, José Guadalupe Allende y Juana María Allende observen ustedes la arquitectura, la belleza de esta casa realmente lo que me interesa es traerlos a conocer este lugar la historia que guarda, imagínense cuántos sentimientos se encuentran todavía aquí resguardados ya que fue una casa familiar totalmente, imagínense que el padre de Ignacio Allende le regaló esta casa a su querida y amada esposa eso es lo que quiero que ustedes sientan en este recorrido que se den cuenta de que Ignacio Allende pues también fue una persona que tenía sentimientos finalmente pues muchas veces confundimos a los a los héroes que nos dieron patria como unas personas sanguinarias pero pues realmente aquí aquí su casa nos está diciendo lo contrario toda esta parte de abajo, la planta baja ahora está dedicada pues a lo que es la historia de la colonia aquí en San Miguel de Allende y en la planta alta que es la que me interesa que conozcan pues se ubica la forma de vivir y está representada la forma en que Ignacio Allende tenía su casa amueblada ahorita vamos a dar un recorrido bueno, estas son las escaleras principales para accesar a la segunda planta vemos aquí una panorámica de lo que era el patio principal el patio central de la casa y bueno, pues esta es la primer sala en esta sala era una sala de vamos a decir, una sala de juegos aquí las personas que visitaban la casa inclusive ellos mismos se entretenían un poco la vemos adornada y decorada totalmente de la época de la época del siglo XVII, siglo XVIII vemos ahí los muebles vemos las imágenes que se encuentran en la pared la decoración de la pared todo, todo tal cual se vivió en esa época y bueno, pues si estas paredes hablaran imagínense cuántas historias nos contarían vean la altura de estas habitaciones eran totalmente pues diferentes a las que ahora conocemos los voy a dejar con el audio original aquí en la siguiente sala vean esta esta belleza de espejo y de candil a lo que nos mostramos probablemente en esta sala se llevaron a cabo reuniones de la ruta secreta de San Miguel este piso de ladrillos tembló con las pizadas de botas y zapatos sobre las sillas descansaron capotes y sombreros de los dragones de la reina y los banderos negros de los eclesiásticos tal vez las miradas de los conspiradores hayan agisbado por estas ventanas los movimientos de la villa quizá aquí se haya acordado que la lucha comenzaría el 29 de septiembre de 1810 día de la calle San Miguel a Villa Fiesta acudir a multitudes una bomba fuerte daría la señal a las 8 y 9 de la noche lo que escucharemos a continuación es un ejercicio de imaginación una práctica que hizo base entre algunos conspiradores y la mayor parte de los funcionarios por el elegidos han sacado cantores han aceptado las aplicaciones de Carlos Cuarto y les único Fernando VII en favor de Napoleón I además de lo que comenta Ignacio es noturio como la junta central en España también se ha sometido a los franceses la regencia se ha ido a refugiar a Cádiz España está perdida efectivamente Padre Castilla y al mismo tiempo en la Ciudad de México el gobierno ilegítimo que sucedió a la prisión del virrey Turrigaray trata de retirar a las tropas preparadas para defender a la nueva España se busca entregar el reino a los franceses como Mariano pero si los americanos somos mucho más que un puñado de españoles peninsulares no dejaremos que nuestro reino se pierda o dejo de llamarme José de los Llanos toda la Ciudad de México Guanajuato Querétaro Guadalajara y Valladolid están listas para levantar la voz de insurrección y para que se establezca una junta compuesta por un representante de cada provincia de este reino de la nueva España bien dicho Ayer y esta junta de americanos deberá gobernar así se le conservará a nuestro rey Fernando VII prisionero de los franceses mismo lo ha dicho con nuestros recursos y los de todos de este reino podemos rescatar al rey se dice que la ciudad de México se ha preparado palacio del marqués del apartado para que no haya sido así está el saludo pero caballeros escuchen con atención no es prudente que ningún civil o miembro de la policía dé la voz de insurrección el pueblo podría avisarlos de ser emisarios pero la parte se necesita que dé el grito que dé la voz de arama un policiástico de luces así es amigos después de estas conspiraciones en algún día de 1810 Ignacio Allende recorrería este pasillo saldría por esta puerta montado en su caballo dispuesto a batirse la vida voltearía por última vez para ver la tranquilidad de lo que era su casa y nunca más volvería a tener esa tranquilidad porque posterior al grito de independencia pues se desarrolló pues todo lo que ya conocemos en la historia ya nunca más volvería a él a vivir lo que vivió en esta casa aquí dejó aquí dejó su niñez aquí nació aquí creció aquí convivió con sus padres con sus hermanos con su esposa y con sus hijos cabe mencionar que junto a él también partió su hijo Indalesio Indalesio Allende el cual fue abatido junto con él en la emboscada que sufrieron esto se dio en Baján Coahuila esto fue ya en el año de 1811 20 o 21 de marzo aproximadamente dicen que es una un episodio muy triste de Ignacio Allende ya que al ir con su hijo y al ver que lo asesinaban pues le causó un un sentimiento muy fuerte a Ignacio Allende lo cual lo hizo retroceder en muchas decisiones que él tenía para la lucha de independencia pues dicen que este muchacho de 21 años Indalesio Allende intentó sacar su pistola para hacerles frente pero que fue abatido antes de hacerlo Ignacio que estaba presente lo tuvo en sus brazos antes de morir o sea imagínense lo destrozado que quedó Ignacio Allende al ver abatido a uno de sus hijos y bueno pues como les comento aquí está aquí se ve la tranquilidad que él vivía en su casa recordemos que Ignacio Allende era hijo de españoles y pues realmente él estaba bien acomodado era de la era de familia de dinero por eso este tipo de muebles que vemos ahorita este tipo de decoración obviamente pues no la no la disfrutaban los los campesinos de aquel entonces verdad pero bueno este es un ejemplo de del valor que tuvo ese hombre que decidió dejar todo esto para luchar por su pueblo quiero que observen los muebles de aquel entonces la decoración les repito los colores los colores plasmados en las paredes son prácticamente los originales de aquel entonces las imágenes religiosas las camas de madera los muebles de madera como son las sillas las sillas tienen incrustaciones de cuero las cómodas son de madera y bueno pues ahora conocemos como closet también por ahí lo que antes era un guardarropa disfruten de esta belleza aquí tenemos la cocina que se encuentra ubicada también en la parte alta de la casa y bueno está aquí representado más o menos lo que en aquel entonces tenía una casa de gente adinerada aquí tenemos carne seca tenemos quesos tenemos lácteos y bueno alcanzamos a ver por ahí pues toda la indumentaria que utilizaban en la cocina una persona de servicio que servía para Ignacio de Allende pues está por ahí moliendo lo que es el maíz en los antiguos metates que le llamaban allá al fondo vemos la estufa o el fogón de leña todas estas cosas de verdad que ahora podemos disfrutarlas únicamente así así porque ya casi no en la actualidad ya no tenemos esto pero bueno chequen ustedes cómo vivía Ignacio Allende esta es una representación fiel de aquel entonces después de haber sucedido lo que sucedió en 1811 pues ya no quedó más que un Ignacio Allende pues totalmente abatido y desconsolado así que sí señor si a tu ventana llega una paloma trátala con cariño que es mi persona cuéntale tus amores bien de mi vida coronala de flores que es cosa mía ay chinito hay chinito que sí hay que dame tu amor hay que vente conmigo chinito a donde vivo yo ya jamás volvería Ignacio Allende a voltear su mirada aquí a lo que es pues la parroquia de San Miguel de Allende misma que lo vio bautizarse y en la cual obtuvo este sacramento por aquí les voy a leer un poco de lo que fue el acta de nacimiento y dice que en el año del señor de 1779 a los 25 días del mes de enero el reverendo padre Fray Santiago Cisneros solemnemente puse óleo y crisma a un infante de cuatro días de nacido a quien puse por nombre Ignacio José de Jesús Pedro Regalado hijo legítimo de don Domingo Narciso Leyende y de doña María Gonzaga ambos españoles de esta villa siendo sus padrinos don Manuel Munchaca y doña Rosalía Peredo mucha gente de la época era muy religiosa ellos no eran la excepción y tenían por aquí su lugar de oración tenían por aquí su su pequeña capilla dentro de la misma casa obviamente en este lugar Ignacio de Allende pues muchas veces muchas veces se sentó a hacer oración y a pedirle a Dios a pedirle a los santos que le ayudaran a pensar lo que él estaba haciendo es bien importante todo esto más que importante es una emoción tremenda ver todas estas todos estos accesorios estar en esta casa y es lo que me interesa que ustedes vean que ustedes conozcan por aquí tenemos en la planta baja lo que eran las caballerizas por allí al fondo todavía alcanzamos a ver una pequeña carreta supongo que tenían carruajes más grandes pero bueno pues sabemos que ya la historia se los ha llevado y el tiempo los ha acabado aquí tenemos más o menos lo que es un comedero para los caballos por ahí vemos al fondo los el carruaje y bueno pues aquí aquí un patio en el cual Ignacio Allende más de alguna ocasión salió a tomar el sol salió a pensar y al fondo vemos las bodegas donde guardaban los granos es una casa llena de tradición llena de historia llena de nostalgia es la casa de Ignacio Allende quien en algún tiempo de su vida fue una persona común como cualquier persona de nuestra época con los mismos pensamientos con los mismos ideales y bueno pues sigue de pie esta casa que lo vio nacer y crecer muchísimas gracias gracias gracias